El Pleno del Congreso del Estado de Guerrero aprobó el anexo al protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe, el proceso de consulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten en la esfera de derechos a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, en cumplimiento a la resolución por la Acción de Inconstitucionalidad 299-2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de educación indígena y educación inclusiva. Proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Será establecido en el protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe, el proceso de consulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten en la esfera de derechos a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. Proceso de consulta a las personas con discapacidad, previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa como en el proceso legislativo. Este acuerdo, propuesto por la Junta de Coordinación Política, fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria de este miércoles.